Habitantes del municipio de Atlitsco pidieron a las autoridades correspondientes que realicen de manera constante el operativo alcoholímetro todos los días de la semana para evitar accidentes como el que se registró hace unos días, en donde lamentablemente murió un pequeño por culpa del alcohol. Hay mucha gente manejando en moto, en carro, camioneta y por eso hay accidentes fatales y crueles entre ellos mismos. Entonces sí es necesario que se aplique el alcoholímetro de todos, en todas las colonias, en todo el municipio, en las orillas. Para evitar accidentes como el que pasó hace unos días. Y también para multarlo, porque también se requiere una pequeña disciplina, porque eso se llama educación vial, entonces no sé por qué les dan su licencia, sino tienen un curso educativo, que es vialidad en este caso, respecto a la velocidad de las señales, el ato, el tiempo, las distancias. Entonces, cuando va uno ebre o drogo, entonces lo que pasa es que se confía con el exceso de velocidad y esos son los accidentes. Lo que le pagan es la gente inocente, ese es el asunto, la gente es la que paga, los platos rotos. No sé, apenas se están dando cuenta, pero eso es para toda la vida. Apenas acaba de dar un accidente aquí en la carretera de La Concha, nueve cita a la carretera y se pusieron a echar a carreras. Vivo matazón de inocentes. ¿Por qué? Pues señor alcohol. Si eso ya se están tardando ustedes, ya pónganlo, para que ya no haya accidentes, no haya multas. Ahora, para esas personas que tomen, ahí está el compañero que dijo, denle un curso a los que están. Yo con el curso que me pidieron ahí, donde yo trabajaba yo, aquí me tiene usted. La cosa está con la mesa de ahí de los de tránsito, ahí debe de empezar, pero sí ya pónganse las pilas. Por su parte, Ariadna Yala Camarillo, presidenta municipal de Atlético, comentó que continúan las investigaciones en el caso del siniestro. Asimismo, dijo que reforzara el operativo alcolímetro para evitar que se registre otro accidente como este. Sin duda, lamentables acontecimientos. Bueno, pues la importancia de hacer una detención oportuna, sin duda, es fundamental para poder nosotros tener una percepción de mayor justicia. Nosotros hemos estado dando acompañamiento en Fiscalía y dándole seguimiento. Y bueno, ya es un tema que está en Fiscalía. Nosotros somos muy respetuosos por el tema que debe de haber de secrecía y de derechos constitucionalmente protegidos de ambas partes. Entonces, sería bastante conveniente que Fiscalía hiciera algún pronunciamiento. Sí, los vamos a incrementar. No me dejan opción. Es un tema que a lo mejor nos criticaron mucho desde el principio de la administración. Pero bueno, yo soy abogada, litigo y sé lo que significa este tema. Y bueno, pues tenemos que seguir trabajando en este sentido. Llegamos incluso a que en los operativos, cuando detectábamos a alguna persona en estado inconveniente, lo llevábamos hasta su casa. Finalmente, Néstor Tapia Flores, subdirector de Vialidad, comentó que los fines de semana es cuando más se aplica el alcoholímetro. Por otra parte, explicó que en promedio suma más de 20 detenciones al mes por manejar en estado etílico en el municipio. Los fines de semana estamos llevando unos 7, 8 en el estado etílico. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cómo funciona este operativo? Funcionan con el... es diferente. A veces, dependiendo del vehículo, cuando venga, se levanta la infracción correspondiente. Es licencia, tarjeta de circulación, no presenta nada y sería un poquito más elevada su infracción, dependiendo. Reporto para el CTV Puebla, Brenda Jiménez.